¡Suscríbete al canal! 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 5. FIIN. FIIN a atlea so hallo? 6. Laqaant na ti koi chokk shabda so dhwa mahte five villi kalp au pyo ga yi chhe 5. Laqaant na iqoo o ayyy ma r shabda goto o ay ay tose no pyoathai? 5. No. 8. Replace. Replace a atlea badalwa document ma koi chokk shabda naa stha ni vijoh shabda badalwa mahte a wikarak na upyoathai a atlea replace y i y 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